En la vastedad de la historia romana, un capítulo enigmático se revela a través del culto de las vestales, sacerdotisas que desafiaron el tiempo resguardando el fuego sagrado en la antigua Roma. Este relato se despliega aún más gracias a la rediscovery de un antiguo libro del siglo XIX, una ventana hacia los secretos y misterios que rodeaban a estas mujeres enigmáticas. El culto de las vestales tenía su epicentro en la custodia del fuego sagrado, una práctica que se remontaba a los albores de la civilización romana. Estas mujeres, seleccionadas meticulosamente por el pontífice máximo, encarnaban la conexión divina con Vesta, la diosa asociada al fuego y la familia. Su selección, realizada entre las jóvenes aristocráticas de entre 6 y 10 años, marcaba el inicio de un compromiso de 30 años. Durante este tiempo, debían preservar la castidad y mantener ardiendo perpetuamente el fuego sagrado en el templo de Vesta, situado en el foro romano. La vida de una vestal estaba marcada por rituales sagrados y responsabilidades trascendentales. Además de cuidar el fuego, estas sacerdotisas participaban en ceremonias religiosas clave y desempeñaban un papel vital en momentos de crisis. Se creía que su presencia aseguraba la prosperidad de Roma y su influencia llegaba incluso a los tribunales, donde su testimonio era crucial. Cada encuentro con una vestal llevaba consigo una serie de reglas y protocolos. Nadie podía tocarlas y si se cruzaban con un detenido en camino hacia la ejecución, se le concedía el perdón. Este aura de intocabilidad destacaba la importancia de estas mujeres en la sociedad romana. La vida de una vestal no estaba exenta de desafíos. Se informa que aquellas que quebrantaban el voto de castidad enfrentaban castigos severos. Algunas incluso fueron condenadas a muerte, siendo sepultadas vivas en un ritual que buscaba preservar la pureza de su espíritu y cuerpo. El misterio que rodea a las vestales se intensifica con la revelación de su papel en la conservación del Palladium, una estatua de Pallas Atenea. Este artefacto, traído según la leyenda por Eneas desde Troya, simbolizaba la transferencia de la sabiduría desde Grecia a Roma. A medida que el cristianismo ganó prominencia en Roma, el culto de las vestales enfrentó desafíos. Los fondos se redujeron y sus propiedades fueron confiscadas. El emperador Teodosio, influido por San Ambrosio, eventualmente cerró el templo de Vesta y disolvió la orden de las vestales. Después de 900 años de servicio, las vestales desaparecieron de la escena romana, llevándose consigo los secretos del fuego sagrado y la religión ancestral. Las vestales romanas, guardianas del fuego sagrado, tejieron una trama única en la historia romana. Desde sus rituales sagrados hasta sus castigos impuestos, estas mujeres desempeñaron un papel crucial en la vida de la antigua Roma. El descubrimiento del antiguo libro del siglo XIX agrega capas de comprensión a los misterios que rodean a estas enigmáticas sacerdotisas. Adentrémonos juntos en este viaje para descifrar los secretos del culto de las vestales.